Música Recuerdo que en mi niñez con mi viejo trabajaba Y en la vez me soñaba cuando valía la otra vez Música Y vamos de cuando en vez a casa de un mercito Y este de ese año molino con la pinta de Dios Pedro Y me sirve de punto un cedro en la loma del tamarín Compagos 6 en Nubegüey, ya son las 6 pa' amanecer Compagos 6 en Nubegüey, ya son las 6 pa' amanecer Recuerdo cuando valente el tabaco matraqueaba Y a la misma me cantaba una vez y me lo cuento Y yo muy tranquilamente me subo al rancho Y lo guindo porque se veía más lindo Después de esta palindao, me miraba hacia el otro lado La loma del tamarín Compagos 6 en Nubegüey, ya son las 6 pa' amanecer Compagos 6 en Nubegüey, ya son las 6 pa' amanecer Música Compagos 6 en Nubegüey, ya son las 6 pa' amanecer Música 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 Ya son las seis, va a amanecer Otra goce, hey, yo qué voy Ya son las seis, va a amanecer Ahí